¡Suscríbete al canal! 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 texturas y va mejorando mucho, vamos al nether, bueno en el nether se ve muy bonita su textura le da un nivel de calidad al nether pero su bonito tocho guay se ve muy pero que muy bien mas por el shader claro esta y bueno pues simplemente es muy muy tocho su artex fanbear como estais viendo tiene un cambio muy tocho respecto a la anterior versión de esta misma se ve super chulo super bonito en todas las hojas algo estático pero guay se ve muy muy chulo y tal vez el texturizado esta muy muy guay vamos a ver como se ve, bueno en las hojas como se ve la textura pues se ve increíblemente bonita se ve muy chula muy guay la verdad bueno pues la verdad es que se ve super 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 chula venga vamos a ver lo demás bueno venga pues la verdad es que la noche se ve super bonita super chula la verdad es que se ve super guay y bueno venga vamos al nether y bueno pues el nether se ve super bien super chulo super guay la verdad esta tochisimo literal osea este su artex fanbear se ve dos veces mas vehicle 3d o en este caso las tomas que habia hecho de esta textura son bastante tiempo si llevan ya no se va a ver igual obviamente ni de abajo del agua que se veía muy chulo y digo se veía muy chulo muy guay este textura ya esta utilizado para la 1.19 pero bueno estais viendo como se veia de espectacular en la 1.19 con osbest es un shader muy pero muy tocho muy guay si podeis combinarlo con otro shader se veria hermosisimo pero tocho pero muy tocho y bueno en la noche se ve espectacular obviamente por el shader que era osbest y bueno pues la verdad es que se ve chulo guay y el nether pues se veia muy bonito la verdad se veia chulo y para alinear se veia muy bonito textura 512 mas csp v8 o 7 o en este caso tambien podrias llegar a combinarlo con mayra shader un shader que os dejare aqui en el principio del video la tarjetita y bueno se ve muy chulo muy guay con el csp gripper shader y bueno se ve muy chulo esta textura 512 x 512 con origen pues tambien se llega a ver bastante chulo bastante guay la verdad es que se ve muy pero que muy chula textura muy bonita por donde la veas es chula realista y muy pero que muy detallada y basta guay no no puedo hasta aqui el video ojese si les gusto dale like y comparti el video y te vas a llamar y simplemente hay mas grandes netes chulo